... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de esas lesiones que se producen en las prácticas del deporte. En concreto vamos a hablar de esas lesiones traumáticas deportivas que afectan a la rodilla. Hoy voy a ser yo como especialista de traumatología el que voy a explicaros en qué consisten esas lesiones, cómo se diagnostican y cómo se tratan. Voy a abrir la puerta a la consulta a un gran deportista, en concreto se trata de don Javier Pastor, es un deportista multidisciplinar y con él vamos a hablar de este tema. Vamos a ver las noticias que creo que son interesantes desde el punto de vista clínico y nos ayudan a prevenir determinadas enfermedades. Comenzamos. Los médicos eligen una atención menos agresiva al final de la vida. Los estudios sugieren que entienden mejor los límites de la medicina moderna que los pacientes a quien atienden. Un estudio encontró que los médicos que se enfrentan al final de la vida son menos propensos que el público en general a someterse a una cirugía o a ser tratados en una unidad de cuidados intensivos e incluso a morir en un hospital. Estos hallazgos han sido respaldados por un segundo estudio que halló que los médicos y las personas con niveles educativos más altos son menos propensas a morir en un hospital que las personas de la población en general. Esto sugiere que tener un buen nivel educativo influye sobre la forma en que se experimenta la muerte. La mayoría de personas preferiría morir en su casa antes que en un hospital, pero sin embargo la mayoría de muertes siguen ocurriendo en hospitales o en residencias de ancianos. Los pacientes deben hablar con los médicos. Decir en qué consiste tener una buena salud es difícil, pero al final la meta es atender a los pacientes de una forma que sea coherente con sus propias elecciones o metas. Los asientos de los aviones no son para gente normal. La distancia entre las plazas de los aeroplanos no respeta las medidas corporales de los viajeros del siglo XXI. Los asientos de las compañías aéreas son un problema para personas que miden más de un metro 74 centímetros. Según Pablo Wagner, fisioterapeuta que lo analizó en su tesina como investigador del INEF, la talla y el peso del ser humano han incrementado de forma significativa en las últimas generaciones, sobre todo en los países occidentales. Mientras que los asientos de la clase turista en los vuelos comerciales de menos de cuatro horas no han cambiado. Según un estudio realizado entre el año 1910 y 1987, los españoles ya habían aumentado de media en 10 centímetros de altura. La distancia entre filas suele ser de unos 76 a 80 centímetros. Algunas líneas denominadas de bajo coste son consideradas menos cómodas y son también las que menos distancia tienen. La distancia entre los asientos en estas compañías ha disminuido en un 10% en los últimos 20 años. También la distancia entre apoyabrazos es de unos 43,2 centímetros. Hoy vamos a abrir la consulta de traumatología. Voy a ser yo, en calidad especialista de traumatología y ortopedia, el que voy a dar unas nociones de las posibles lesiones que pueden darse en la rodilla, en concreto, en los deportistas. Hoy vamos a hablar de eso, de las lesiones traumáticas del deportista, con un gran deportista de múltiples disciplinas. Se trata de don Javier Pastor. Es un deportista nato, además de ser ingeniero, ingeniero en geología, y me hace preguntas acerca de cómo puede él prevenir lesiones, qué tipo de lesiones, cómo se pueden diagnosticar. Entonces, ante estas preguntas que él me hace, yo creí conveniente hablar con él para explicárselo a todos ustedes, para que tengan una noción de cuáles son las patologías más frecuentes, cuáles son las lesiones en concreto más frecuentes en el deporte que puedan afectar a la rodilla. Javier, bienvenido. Muchas gracias, hola. Aquí estamos para lo que tú quieras solicitar. Yo sé que tú eres un deportista nato, de múltiples disciplinas, el fútbol, tanto fútbol, cualquier deporte, creo que lo estás utilizando y lo estás practicando. Eso es. Y una de las posibilidades que tienes más frecuentes, lógicamente, en los deportes, son las lesiones de las articulaciones de carga, en concreto. Una de las articulaciones de carga más conocida y más utilizada es la rodilla, y se utiliza prácticamente en todos los deportes. ¿Qué preguntas quieres hacerme acerca de esto, de las lesiones de la rodilla? Bueno, pues principalmente, ¿qué partes de la rodilla, qué partes anatómicas, son las que se lesionan más frecuentemente al hacer deporte, sobre todo de los que generalmente practicamos, que se traducen en impacto en las articulaciones? Ajá, muy bien. Bueno, vamos a ver, primero, para empezar, hay que decir, lógicamente, no se puede romper lo que no exista. O sea, tenemos que partir de qué huesos, qué ligamentos, qué estructuras en concreto, forman esa rodilla para saber qué tipo de lesiones pueden producirse. Tú sabes que ahí hay una serie de huesos que forman la rodilla. Uno es el fémur, otro es la tibia, y entre medias hay un huesecito, que vale como depolea, que se llama rótula, que es muy importante en la función armónica de la rodilla. Además de existir otras estructuras, como son los fibrocartílagos, en el caso del menisco, y sobre todo una estructura muy importante, que es la que le da la estabilidad a la articulación. Se trata de esos ligamentos, que suelen ser los que más sufren en el deporte en concreto, en cuanto a la función de impacto, como estás diciendo, o en cuanto a la función desde el punto de vista mecánico. Pues dependerá, sobre todo, de la utilización que le des a esa articulación para que se pueda lesionar una u otra estructura. En el caso de la rodilla, tenemos una serie de ligamentos laterales y otra serie de ligamentos internos, que son los llamados cruzados, además de otras estructuras externas que dan la fijación. Pues estamos soportando sobre una superficie plana prácticamente lo que llamamos una tróclea, una articulación que es redondeada para que pueda producir la flexostensión. Entonces, en este momento, cuando tenemos que doblar, tenemos que utilizar una serie de estructuras que nos den la estabilidad en apoyo, y esos son los meniscos. De tal manera que los meniscos en la parte tibial, donde soporta, son planos. Y en la parte de arriba tienen forma circular para que se apoyen los cóndilos femorales, en concreto, para darle fijación y estabilidad. Es decir, cuando tú tengas que ponerte de pie, necesitas soporte. Luego, se adapta a la tibia. Cuando tú tengas que hacer flexostensión, el menisco adaptado a la tibia te va a permitir que la tróclea se maneje. Esto es imprescindible que existe una buena función ligamentosa. Y también una función, lógicamente, muscular, que es la que le va a dar la función. Luego, las lesiones más frecuentes que puede haber son unas determinadas con relación al determinado deporte que realices. Si es un deporte de función, lógicamente, va a ser la flexo-extensión y las estructuras que dominan ese mecanismo en concreto. Si estamos hablando de arterofilia, de soporte, lógicamente, estamos hablando de otras características que se llaman mecánicas. Una cosa es la funcional y otra es la característica mecánica de soporte. Entonces, como tu pregunta era, en concreto, ¿qué partes? Pues va a depender sobre todo del tipo de deporte que se esté ejercitando en ese momento. Pero todas las estructuras que forman la rodilla, tanto el fémur, como la tibia, como la rótula, como los ligamentos laterales, como los ligamentos cruzados y el aparato extensor, lo que llamamos cuádrices, que es cuando actúa la rótula para sujetarlo y bloquearlo, puede sufrir un tipo de lesión con relación al traumatismo, la fuerza del traumatismo y la causa del dicho traumatismo. Muy frecuentemente es el menisco, siempre dicen que hay problemas con el menisco. Sí, de hecho, te diré, Javi, que casi todo el mundo, cuando duele la rodilla, eso es el menisco, pero todo el mundo opina. Los mismos compañeros, ¿no? Cuando estás haciendo deporte, si tú te quejas, pues rápidamente vas a tener... Eso va a ser del menisco. Lógicamente, el menisco no es tan fácil romperlo. El menisco está muy bien protegido por una coraza afuera, que son los determinados huesos que están previniendo de posibles lesiones meniscales. No siempre se rompe el menisco. Pero, lógicamente, como muy bien dices, el criterio general es que siempre existe una rotura de menisco. ¿Por qué? Porque el dolor es muy difuso. Tienes que tener una consideración que dependerá del cuadro clínico que presentes en el momento para valorar si puede ser una lesión meniscal o no. El menisco es una estructura, como te he dicho, que se adapta o bien al fémur o a la tibia para realizar movimientos. Entonces, si... Eso es lo primero, que es como una almohadilla que intenta colocar cada cosa en su sitio. Lógicamente, el menisco no tiene sensibilidad, no tiene un nervio. Luego, no produce un dolor directo, su rotura. El síntoma principal que tiene la lesión meniscal es el bloqueo. Tenemos un menisco en la parte externa que es como una moneda. Por decirlo así, la parte externa. Y en la parte interna es una C. El que es como una moneda, el menisco externo, es muy difícil que se rompa. Porque, como no sea por aplastamiento, es muy difícil. Pero, sin embargo, el menisco interno, que tiene forma de C, ese se puede abrir longitudinalmente y hacer lo que llamamos un asa de cubo. Es decir, se desplaza hacia adelante, el asa, por decirlo así, de la forma meniscal, se desplace hacia adentro y el primer síntoma que produce es un bloqueo. Ese bloqueo, lógicamente, no permite realizar flexo-extensión. Y ese bloqueo es el que nos vale para valorar una lesión meniscal. Decía, hace muchos años, lógicamente, no teníamos las pruebas que tenemos hoy para poder hacer un diagnóstico. Pero, te insisto, Javi, es muy importante que el primer médico que vea te haga una buena exploración. Porque el futuro de la lesión siempre va a ser dependiendo del principio de cómo se diagnostique, cómo se explore y qué dudas sean las que hayan para realizar un determinado estudio, para un determinado tratamiento. El menisco, como te digo, este señor en concreto, ya hace muchísimos años, no había resonancia, había otras técnicas, pero no había resonancia. Lógicamente, siempre decía que para operar un menisco, habría que ver, para valorar que estuviera roto, hubiera una fractura que realmente tuviera trascendencia funcional, porque muchas de las lesiones meniscales no tienen una trascendencia funcional. De hecho, antes los jugadores tenían lesiones meniscales que no se operaban hasta el final de la temporada, incluso dos o tres años. O sea, que no es un problema urgente, menos la que esté en asa de cubo y lusado hacia adentro. Y este señor, se llamaba Cabot, decía que para operar una rodilla con buen éxito, con indicación quirúrgica estricta, pues había que tener dos signos funcionales y uno mecánico. El mecánico, él lo insistía muchísimo, que siempre era el bloqueo. El bloqueo. Hoy día, con otras técnicas, podemos tener otros diagnósticos que no llegan a tener los problemas que tenía la cirugía abierta para hacer su diagnóstico. Pero siempre es el cirujano el que vaya a realizar el tratamiento, el que debe sospechar la lesión, la rotura, y sea el que solicite a su demanda, dependiendo de la clínica que tengas del paciente. Eso que creo que tienes interés, saber qué síntomas. Sí, sí. Es una cosa que te quería preguntar. ¿Qué síntomas son los que tienes cuando tienes una lesión? ¿Tienes una lesión seria? Bueno, el síntoma principal de la lesión traumática de la rodilla es la inflamación. La inflamación es la que nos dice si hay un componente inflamatorio o hay un componente traumático con una lesión severa, porque si en el interior de la rodilla hay líquido sinovial, estamos hablando de componente inflamatorio. La rodilla no debe de tener líquido sinovial. Solamente cuando tiene líquido inflamatorio es que hay un proceso que no está resuelto. Y existe una injuria, como se dice en inglés, que no está diagnosticada, no está resuelta, en concreto, y se producen inflamaciones, inflamaciones, y se repiten, se va, y se repite de vez en cuando. Otra cosa es cuando tú, al evacuar ese líquido sinovial, que te puede valer como posibilidad diagnóstica, porque si viene en agudo es muy fácil sacar lo que hay dentro de la rodilla, además no duele nada, prácticamente entrando bien sin tocar hueso, tú sacas sangre o líquido. Si sacas sangre, ¿qué te hace pensar? Pues que hay una lesión física que se ha rotado. Para que salga sangre es imprescindible que se rompa un vasito, que eche alguien la sangre, y para eso tiene que romperse. Claro, estos tipos de lesiones ya, cuando ya determinamos que existe lo que llamamos hemartros, que hay una lesión dentro de la articulación, que tiene sangre, lógicamente ahí ya tenemos que buscar otra serie de posibilidades de lesiones. Y ahí eso sí te puede hacer pensar en un menisco. Puede hacerte pensar en un menisco, puede hacerte pensar más fácil en un ligamento cruzado, o unas lesiones combinadas, como todos sabéis, todos vosotros, cuando vais a la consulta, preguntáis, ¿tendré la triada? Está famosa, todo el mundo sabe de la triada, ¿no? Pues es una lesión ligamentosa con un cruzado y un menisco. O sea, son lesiones combinadas, pero lógicamente lesiones que producen hemartros, en concreto sangre dentro de la articulación. Pero el síntoma principal para pensar que puede existir una lesión severa, tú siempre que te veas la rodilla muy inflamada, con una limitación funcional muy grande, es decir, la flesoestensión, porque cuando tienes la rodilla inflamada, tú notas el interior como a tensión, está a tensión, puesto que lo que hay sea líquido, sea sangre, está a tensión. Y eso lo captáis muy fácil, porque lógicamente la máxima capacidad, y tú como ingeniero lo sabes, en el mínimo espacio, en la esfera. Es la presión. Es la esfera. Lógicamente, si la esfera a la rodilla es una esfera. Si tiene mucho líquido, ocupa todo el espacio y te impide doblar. Es decir, la limitación de la función a la flesoestensión y la sensación de plenitud dentro de la rodilla te hace pensar que existe una lesión severa en su interior. Es decir, el problema inflamatorio, a tu pregunta, es que te hace pensar sobre todo la limitación a la flesoestensión, a la movilidad, y sobre todo la inflamación. Y el hecho que persista la inflamación posteriormente a la lesión, eso indica que existe una injuria intraarticular o no está suficientemente resuelta, o todavía existe cuadro clínico, de manera que hay que someter a más estudio, porque puede ser que no se pueda conseguir la funcionalidad de la rodilla precisamente por ese tipo de lesión. Y ya produce otras consecuencias que son las atrofias musculares de todos los músculos que tienen que llevar a cabo la movilidad de esa rodilla. Y en caso de que se sospeche que si tiene una lesión en ese momento, ¿cómo se debe actuar? El paciente. Sí, el paciente. ¿Cómo debe actuar? Sí. Bueno, vamos a ver, dice que el miedo guarda la viña. Eso es un refrán muy antiguo. Y quiere decir que lógicamente, y hay otra cuestión que el estado de duda, que también se lo digo yo mucho, el estado de duda no te quita vida. O sea que, y lo que está claro es que cuando tú, si produces movilidad y te estás produciendo un dolor, lo inmediato es la inmovilización. Ya sin valorar si existe, hombre, siempre que no haya ni una herida abierta, estamos hablando de lesiones traumáticas en el deporte, esas que tienen una causa-efecto en un momento determinado y que no sabes el alcance. De eso estamos hablando en concreto. Entonces, lógicamente, ahí tienes, la flexo-extensión es dolorosa, luego tienes una disminución de la función, de la limitación de la función. ¿Qué tienes que hacerla? Pues para no hacer daño, lo primero que te interesa es inmovilizarla. Tienes a mano una rodillera, en el caso de la rodilla, lógicamente, sin ninguna medida especial, sin estabilizadores o lazos, nada. Únicamente que intente esa rodilla que no se inflame, que si hay un hematros que está sangrando, que no coja más sangre porque va a estar muy a tensión, que te facilite el bienestar hasta que eso se pueda llegar a diagnosticar realmente la lesión. Y el otro punto, lo que tienes que hacer siempre que tengas el asunto, es la descarga. Lógicamente, limitar la función por medio de la media elástica y la segunda es la descarga. Porque tú puedes tener una lesión traumática de partes blandas, pero puedes también tener una lesión traumática, en concreto, de las articulaciones. Entonces, eso, lógicamente, si tienes un aplastamiento trabecular en la zona de apoyo, en la tibia, si tú lo sometes a carga, además de dolor, pues puedes aplastarlo más. Y eso tiene consecuencias posteriores, porque dentro de arriba de la tibia existe un cartílago que cuando hay una contusión, lógicamente, la contusión la sufre el hueso y el cartílago. El cartílago es más elástico y es capaz de amortizarla, amortiguarla. Pero el hueso en concreto, si deja un huequecito, deja un decalaje, es una cosa que luego no va a ser congruente. Y la incongruencia siempre pide su camino en traumatología. Es imprescindible las articulaciones que sean totalmente congruentes, porque el cuadro degenerativo posterior al traumático es la norma en toda lesión traumática de cualquier articulación. Pero en concreto, de la rodilla, que es una articulación de carga, lógicamente es prácticamente una sentencia a tener patología posterior. ¿Y cómo se diagnostica? Generalmente, pues este tipo de dolencias, pues a veces hay técnicas distintas. Sí, mira Javi, siempre lo más sencillo, y primero que te dé la confianza suficiente el médico que te está explorando, y también yo te digo una cuestión, y yo lo explico mucho, que el médico explique todo lo que aparece en la articulación, en la exploración. Porque si no das explicaciones, el paciente siempre cree que no has visto lo suficiente, o que su lesión no la estás mirando. Yo lo digo yo porque yo llevo la Federación Española de Fútbol aquí en Castilla-La Mancha, en concreto, y lógicamente os conozco muy bien, a todos los deportistas. Primero, creéis que no se os hace todo lo que se tiene que hacer, y en este punto os critico porque yo no voy a escatimar lo que necesitéis, pero lógicamente no me voy a pasar ni voy a perjudicar. Lo primero es no hacer daño. Pero bueno, vosotros somos muy exigentes en este sentido, y pedís muchísimas pruebas porque creéis que no, no se ve. La mejor posibilidad de hacer el diagnóstico es una buena exploración. Si yo estoy moviendo ligamentos, estoy viendo funciones, estoy viendo sujeciones de ligamentos, para que un ligamento esté roto tiene que tener una laxitud. Y eso se hace con la exploración. Tú giras, rotas, fuerzas, posibilidades para valorarlo. Primero, muy importante, que haya un cuadro, que haya una lesión que justifique traumatismo suficiente como para romper, estoy hablando del hemartros, la sangre dentro o el líquido. Y luego, segundo, la exploración clínica es vital. Posteriormente, después de si tienes alguna duda, porque en esto insisto yo mucho, que el traumatólogo es el que tiene que ir buscando la lesión. No solicitar pruebas para que otro me diga lo que puede ser, que puede estar o equivocado yo o el que me lo diga. Y esto me cuesta mucho trabajo a vosotros, los deportistas, justificarle cuando pone una cosa en un sitio y yo decir, oye, es que yo aunque vea esto, a mi hijo no se lo haría. O sea, que prefiero esperar, porque eso, como digo yo, la rodilla viene cerrada de fábrica. Cuanto más tiempo tardes en abrirla y que no le dé el aire, si no tendrías una cremallera ahí. Pero si no le te queda el aire, es mejor que no le dé. Entonces, no hay que pasarse en exceso. Siempre, 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 Javi, una buena exploración. Y posteriormente ya pasas a las determinadas pruebas con relación a las dolencias que tengas y las sospechas que tengas. Una de las pruebas más útiles para mi gusto y menos lesivas es en concreto la ecografía. La ecografía es mandar una onda y recibir la onda. Y te valora la intensidad, si se queda con algo, si llega a toda. Lo cual nos está marcando déficits, cualidades y calidades. La ecografía es muy útil. Luego ya existe, bueno, la radiografía es lo más sencillo. Las lesiones traumáticas siempre hay que descartar. Se ve más que se cree en una radiografía. Pero siempre hay que descartar problemas óseos que justifiquen la lesión traumática. Y luego ya posterior se pasa a una prueba, la resonancia, para ver partes blandas, si tienes alguna duda que tienes que justificar. Porque la resonancia hoy día se dice que no tiene ningún efecto secundario. ¿Quién sabe lo que se dirá el día de mañana? Porque yo en esto no tengo la seguridad. Pasó con los rayos X. Antes era muy bueno y luego ya se criticaron. Entonces a lo mejor lo que no cabe ninguna duda es que el eco, que tú hablas en una montaña y te contesta y no te perjudica, pues debe ser poco dañino. Entonces las pruebas van a ser a demanda dependiendo de las necesidades diagnósticas que tengas el paciente en concreto. O sea que no siempre es necesaria una resonancia. No, te digo la resonancia siempre y cuando yo tenga una duda clínica y voy a someter a una actitud quirúrgica, como voy a hacer un acto que puedo perjudicar en algún momento porque estoy sometiendo a una cosa antinatura que es abrir. Cuando abrimos y tiramos es porque no curamos, evidentemente. Con lo cual, pues eso es. Yo creo que queda claro, ¿no? Sí. Yo también tengo a veces dudas sobre qué tipo de ejercicio se pueden hacer cuando... Los ejercicios siempre después de la reparación del daño. Es decir, la idea de irse al fisio para qué. No, primero hacer un diagnóstico. Luego someter a tratamiento y posteriormente lo que sea necesario, por supuesto. Los ejercicios de rodilla, el mejor es el de cuádrices. Y te lo digo así de claro porque no hay... De hecho, un buen cuádrices sustituye cualquier tipo de lesión ligamentosa. Extensión de cuádrices, bicicleta... Bicicleta, todo lo que sea. Bicicleta es menos para la rodilla, pero el cuádrices en concreto, todo el mundo sabe ponerse el peso y levantar la rodilla, ese es el ejercicio de elección. Porque si hay un buen cuádrices, hay una estabilidad de la rodilla, aunque tengas un cruzado lesionado. Con lo cual, pues esto. Creo que te ha quedado claro. Muy claro. Bueno, pues cuando tengas alguna otra duda, yo con muchísimo gusto, lo que sepa, te lo despejo. Y sigue yendo por la consulta porque creo que va bien, ¿no? La cosa. Sí, va muy bien. Pues me alegro yo de eso, ¿eh? Javier, muchas gracias por haber venido. Y cuando tengas alguna duda, aquí tienes tu casa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.